Buenas tardes, nos encontramos con Rogelio Enriquez, aquí en la iglesia Hope Church, en Gran Rapiz. Usted trajo agua que va a ser llevada a Flint, Michigan, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se encuentra, señor? Bien, gracias. ¿Por qué trajo el agua? Pues, por... me comentaron que necesitaba mucho la gente ya necesitada de agua y pues tratar de ayudarle lo más que pueda. Qué bien, este... ¿Usted sabe algo de la crisis que tiene Flint? Pues sí, ya ve que eso es noticia mundial, yo creo, todo mundo para ahorita ya sabe eso. ¿Qué nos puede decir de esta crisis, señor? Pues, pues muy mal, ¿no? Pobre gente que por el gobierno a tratarse de ahorrar unos dólares está poniendo el riesgo de la salud de mucha gente. Claro, el señor Rogelio Enriquez trajo agua para los residentes de Flint, Michigan, para las personas indocumentadas que les están pidiendo una identificación para darles agua. Y esta agua va destinada a la iglesia de St. Mary's, allá en Flint, Michigan, donde no piden identificación para dar el agua. Inclusive, también necesitan leche para bebés de líquida, baby wipes para los bebés y otros de agua también. Están solicitando. Bueno, si ya saben que si quieren ustedes venir aquí a la iglesia Hope Church, que se encuentra en el 2010 de la avenida Calamazoo en Gran Rapiz, voy a traer sus donaciones, como lo hizo el señor Rogelio Enriquez. Este fue Pablo Bello para Gran Rapiz Tiempo Latino. Hasta la próxima. Bye.